Hola, su nombre es Fai León. No le conoces. Él es tu amigo, tu amigo Fai León. Es una planta. Bueno, y después de esta pequeña introducción, le agradecemos a nuestro invitado que nos ayude a tomar conciencia sobre el cuidado del agua. Debido a ello, hoy vamos a aprender a hacer un destilador de agua con nuestro calentador de agua solar hecho con bolsas de leche. Para remitirse a ese video, les dejo aquí en la descripción y les comento cómo me fue con este destilador. ¡Y vamos por ello! Hola y bienvenidos a mi canal, ayer soñé que podía y hoy puedo. Y bueno, estamos aquí haciendo pruebas con nuestro destilador de agua casero. Ya hemos destilado una parte de agua. Esto lleva ya casi un mes y hemos podido retirar una gran cantidad de agua, casi como esta parte de agua en un mes. El funcionamiento es muy sencillo, ya está cayendo el agua, este es el agua que evapora nuestro destilador. Si se dan cuenta, durante el video, este ahora le hice el efecto invernadero, pero yo le hice una pequeña modificación. Y para mí es muy importante, a este le agregué unas tapas, es que el agua está tibia, no la toca y está tibia esa agüita. Y nuestra bolsa de leche, esta es la idea de cómo tiene que estar nuestro destilador casero. La idea es cambiar esta bolsita por las tapas que son mucho más efectivas. Como les digo, el agua está tibia, nuestro calentador de agua, también está funcionando como destilador de agua. Aquí fue lo que le hice yo de modificación a las tapas, las agujeré, para que cuando lloviera, y sea solta, ¿no? Estas, evaporarán más rápido el agua, que hay en los orificios. Yo pensé que no iba a funcionar, y me di cuenta que esos materiales que están perforados, el agua superficial, se calienta más rápido. Como ven, no hay mucha modificación la que le hice. Simplemente es quitarle esta tapita, es que no tenía tantas tapas, por tapas de Coca-Cola o de cualquier, de color negro perforadas. Y, en esta parte, lo que estamos haciendo es una añadición. Le colocamos un vidrio, puede ser mucho más pequeño. En esta parte lo importante es que no se salga el agua por este lado. Y le colocamos una salida a nuestra manguera, para llenar nuestro destilador de agua. ¿Cuál es la diferencia con respecto a los otros destiladores que he visto por ahí? La diferencia es que este destilador funciona aún así el día estéril. Claro, cuando hay mayor sol, es cuando va a ser mayor nuestro destilamiento. Vamos a revisar el agua, el agua está, realmente, huele muy mal. Lleva tres semanas. Y aquí ya tenemos agua limpia. Destilada. Yo la verdad sé que sabe horrible, por ende no me la pienso tomar. Solamente en casos de emergencia creo que lo haré. Algunos centímetros más tarde. No, no huele mal, la verdad. Y acá se ve el agua. Yo no sé si se hará muy bueno la verdad. No quiero sacer, no quiero botarla. Agua destilada. Yo no creo que sepa mal. Vamos a probarla. Vamos a probarla. Acá la he probado, la verdad. No sé aquí si sepa el agua destilada. La bata no es muy rica. La bata no es muy rica. Le falta. Son minerales. Pero sí, sí podemos destilar agua. No recomiendo tomársela toda. Porque esto sería en caso de emergencia o supervivencia. Pero me parece interesante ser la prueba en este video. Bueno, yo adapté un acople rápido para nuestro destilador. Bueno, yo estoy usando lo que es un tubito de crema de pasta dentífrica. Lo que hay que hacer es quitar este arito y adaptarlo acá. Sí, es muy fácil con una cuchillita. Tienen que pegarlo con una buena apóxica. Esa es cualquier pegante. Y en el interior va a tener lo que es silicona. Para hacernos mucho mejor el sellado. Como pueden ver. Esta es la tapa de... Identifica. La colocó acá para poder... Obviamente adaptarla. Obviamente que es más rápido si yo suelto. La que está aquí. Y la colocó acá. Es más rápido. Y aquí conseguimos una manguerita que entre en esa posición. En ese orificio. Nuestro destilador. Aquí lo cubrimos con... Bueno, en nuestra botella. A la entrada de nuestra botella. Le colocamos lo que es silicona para que no tenga escape. Y así el agua siempre va a llegar... A nuestra botella. Vamos a comparar el agua. Yo a la raga pensé que no me le había tomado. Y si me la tomé... Bueno. Ya quitamos esto. Y nuestra agua sucia... En un mes... Sale de esta manera. Esta ya es agua purificada. Esta ya es agua purificada. Su sabor no es el mismo. Con respecto al agua... Que consiguen en el acueducto. Y vamos a sacar... Del agua de donde la sacamos. Esta agua es agua con jabón. Ya lleva un mes ahí. Esta agua no se puede tomar. El agua puede estar más sucia. Lleva así para destilar siempre de esta manera. Esta agua se puede tomar. Esta es agua con jabón. Ya no se me hace mal. Ya no es. Bueno, aquí es necesario que... Nuestro tanque lo tengamos siempre... En esta posición. La idea es que esta agua no rebose... El borde... Cuando coloquemos nuestra tapa. ¿Y cuál es la idea? Cuando se va por el agua... Va a golpear en el vidrio... Como lo han visto. Y va a bajar. Va a llegar a nuestra parte de almacenaje... Que es... El que tenemos acá. Que es para eso ese vidrio. Y ahí... Se queda el agua... Que va a bajar... Por esta tubería... Y llegará a nuestro envase. Como la cuido... Yo te digo niño... Te digo yo a ti... Que seas un héroe... Uno de profesión... Que apagues luces... Antes de dormir... No gastes agua... Si no es de... No gastes agua...